...problema de Estado, por eso hemos dicho que el Consejo del Poder Judicial ha debido pronunciarse ya. La presidenta de la Sociedad de Jueces se refirió a la denuncia de su compañera Annalit Florimón del segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. La magistrada ha dado datos concretos, ha hablado de un vehículo blanco, ha dicho incluso que esa persecución no solamente contra ella, sino que afecta su entorno familiar. Entonces es un hecho evidentemente grave, que ha requerido incluso la intervención de las autoridades del Poder Judicial. Es que la jueza que coordina el proceso calamar contra Donald Guerrero, José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, advirtió una campaña de descrédito por no acoger el pedimento del Ministerio Público, según ella, y agregó que un carro blanco vigila sus pasos noche y día, y la de sus hijos... Tengo entendido incluso que ha dado declaraciones en el sentido de que ocho jueces de Ciudad Nueva han sido trasladados por dar decisiones. Yo pienso que también eso hay que investigarlo. Nosotros desconocemos, desconocemos ningún traslado por una decisión que haya dado un juez. Yo pienso que tenemos que ser responsables cuando se hacen las denuncias, porque bajo ningún concepto podemos permitir que se entienda que nosotros estamos viviendo en un ambiente donde se puede amedrentar al Poder Judicial frente a decisiones que se den. Pero también Isis Muñiz recordó que la segunda sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional que preside acogió la recusación sometida por el Ministerio Público contra la jueza Analit en el proceso calamar, apartándola del caso de corrupción. En el sentido de exigir que a la mayor brevedad posible se rinda un informe sobre esa investigación. Sin embargo, también debo decir que esa magistrada fue recusada respecto de ese proceso y esta Corte acogió las recusaciones, lo que significa que el viernes, cuando ella subió audiencia a esa audiencia, estaba inhabilitada para conocer ese proceso. Sin embargo, espera que la Suprema Corte investigue y garantice la seguridad de la jueza Analit y su familia, pero también la peligrosa denuncia de que están trasladando jueces que fallan contra el Ministerio Público. Nelson Mateo, RNN.